¡Hola familia! Esto es una receta bien sencilla que les quiero aprovechar y mostrar es de un... ¿cómo le diría? Para tú comerlo así cuando te dé ganas, como un snack. Esa es la palabra, como un snack. También para el desayuno estaría muy bien o como para la noche también estaría muy bien. En realidad para cuando usted quiera, pero nada. Es algo bien sencilla y les voy a mostrar. Lo que vamos a necesitar es queso, queso feta. Este sería el queso ideal para hacer esta receta, pero usted puede sustituirlo por el queso que usted prefiera. Vamos a estar utilizando aceitunas, de preferencia aceitunas sin la semilla. En este caso yo tengo aceitunas rellenas, que son las más que a mí me gustan personalmente. Vamos a estar utilizando garlic, ajo en polvo. Vamos a estar utilizando aceite de oliva. Trate de usar el aceite de oliva que sea de la mejor calidad. También voy a utilizar especias italiana. También lo pueden sustituir por orégano. Orégano seco también lo pueden sustituir o por el de su preferencia. Y voy a estar utilizando pimienta. Un poco de pimienta. También necesitamos un envase. Un envase que cierre bien, que cierre herméticamente. No importa el tipo de envase que sea, pero sí que cierre muy bien para que se conserve bien. Y ahora vamos a pasar a la preparación. Les muestro. Familia, aquí baje la cámara para que pudieran ver un poco mejor. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro queso. El queso feta o el queso de su preferencia. Si es este queso, porque este queso es muy blando. Yo les recomiendo que lo trocen o lo corten con sus dedos para que no se deshaga. Y tampoco lo corten en pedazos muy pequeños porque luego lo vamos a mezclar y se puede como desbaratar demasiado y no queremos eso. Lo vamos cortando como en pedazos. No muy pequeños porque él se va como, no se lo pueden ver, se va como deshaciendo. Así más o menos. Más o menos así. Él se deshace muy fácil. Por eso no queremos cortarlo con un cuchillo porque realmente no es necesario. Si vea algunos pedazos muy grandes, pues los corta un poco más pequeños. Pero no demasiado pequeños. Voy a lavar mis manos. Y me la seco. Entonces, lo próximo es... Aquí que hay un pedacito. Voy a añadir mis olivas. Mis aceitunas. Usted le añade las aceitunas que usted prefiera. Usted se las puede añadir enteras. Así. Como las saca del... Del envase. O las puede cortar. Para mostrarle, le voy a... Le añadí unas enteras. Pero también voy a cortar unas pocas. Para mostrarle. Déjeme conseguir mi cuchillo pequeño. Aquí están. Las puede cortar en dos. La puede cortar en tres. Como usted prefiera. Y usted le echa, pues, la cantidad que a usted más les guste. Si le gustan mucho las aceitunas, pues le echan... Ups, se me cayó. ¿Le echa más o le echa menos? Más o menos a su gusto. Yo le voy a echar así. Luego... Le voy a añadir... Aceite de oliva. Esto también es al gusto. El aceite de oliva es lo que va como a unir todos los ingredientes. Para que todos cojan... Buen sabor. Si luego necesitamos más, le añadimos más. Ahora voy a añadirle ajo en polvo. La cantidad que usted prefiera. El... Italian seasoning. A su gusto también. No me gusta con mucho. Pues le echo mucho. También pimienta al gusto. Todo. Al gusto de su paladar. Ahí está. Y... Yo miro más o menos. Le voy a añadir un poquito más de aceite de oliva. Así. Y ahora... Lo voy a tapar. Y lo vamos a mover de esta manera. Para que todo... Se integre. No le de mucho... Muy fuerte. Ni demasiado. Porque... Luego... Se le... Se le esbarata mucho el... El... El queso. También si lo prefiere. Lo puede mover con una espátula de estas. Si es de... Si es de... Su preferencia. Ven como... Como todo se une. Ven que rico se ve. Y ya tenemos nuestro... Queso con aceitunas. Y especias que saben muy delicioso. Queso con aceitunas. Y... Esto... Lo vamos a... Siempre lo comemos. Comemos de él. Y lo guardamos nuevamente en la nevera. Espero les haya gustado. Familia. Familia. Les quería comentar... Que... La recetita que acabamos de preparar... Eh... Es perfecta para esas personas que... Están en la dieta cetogénica. Dieta keto. Como se conoce de diferentes maneras. También... Es muy buena para... Las personas que... Están en la dieta... Low carb. O baja en carbohidratos. Es muy buena para acompañar un desayuno. Como les mencioné. También como para un snack. Y... Nada. Solamente quería decirles eso. Espero les haya gustado. Y... Se los quiero mostrar un poquito más de cerca. Déjenme mostrarles. Aquí está... Cómo quedó. Déjenme poner esto por allá. Y aquí les quiero mostrar cómo quedó. No sabe muy bonito. Pero sabe muy rico. Espero les haya gustado. Y... Como siempre... Que tengan un bendecido día. Una bendecida semana, familia. Gracias por acompañarme. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.